que onda bandita y hoy pues bueno les traemos muchísimas gracias a todos por la respuesta que tuvimos en el vídeo anterior pues bueno ya vamos a la segunda parte porque ustedes lo pidieron vamos a contestar pues ya ven que les dijimos que este pusieran hashtag la trágica historia y preguntas también tenemos siete preguntitas que por ahí vamos a dejar aquí el nombre de las personas que nos que nos hicieron y la verdad muchísimas gracias muchísimas gracias por la aceptación por los comentarios por su apoyo por toda la verdad qué bueno que les gustó este este cómo se puede decir este concepto de vídeo este concepto de vídeo entonces pues comenzamos con él la trágica historia o terminamos con la trágica historia como quiera qué hacemos las preguntas primero las preguntas las preguntas primero empezamos con la primera que es dice cómo se enamoraron cómo nos enamoramos está bien chido ya lo hemos contado algunas veces muchas pero no así en un vídeo así en cómo se puede decir en concreto siempre lo hacemos en los en vivos siguen los en vivos o pero contamos pedacitos nada más pero bueno la onda está así todo sucedió un día un 16 de septiembre del año 2005 4 2004 y del año 2004 se descansamos ahí nosotros desde el trabajo y se nos ocurrió ir a unas albercas de aquí de guadalajara que estas son muy conocidas de jalisco si debe de jalisco de chapala en pocas palabras de chica de jiji que son muy famositas ahorita están sonando mucho porque son aguas termales y aparte tienen spa tienen este un concepto como para relajarte que bueno les dejamos ahí el link para que venimos ahí grabamos y comentamos verdad también comentamos de eso total de que fuimos a descansar un rato yo bueno el burro final mi hermano van un primo ya allí que si nos le mando un saludo de mi canalito y yo ahí saldrá aquí digo yo no hubiera yo no vivo entonces este total de que llegamos y yo iba con una amiguita entonces una amiga una amiga de verdad y este total de acción a una amiga amor una amiga una amiga total de que estábamos ahí cotorreando yo estaba así como galán de de baniario se recargado total de que dan se rimo con unos muchachos estaban y nadando entre ellas estaba rayito y mi hermana semana y una amiga de francis total de que se así se rimo con ellas yo no sé por qué verdad dan siempre es una persona muy cohibida no no es una persona que haya hecho eso yo creo que el destino dios no sé en lo que ustedes las cervezas las cervezas no creo que fueron las cervezas no en ese entonces no pisteaba tanto total de que de que se animó y empezó yo vi que estaba hablando con unas muchachas bueno total ahora cuando tú se acercó conmigo dan y estamos platicando de que me dedicaba y así cosas así bien pues una conversación x x y este me dice pues dame tu número de teléfono y yo sí y ya le pasé mi número de mi número de celular se lo pasé lo apuntó y pues así quedó ya se fue contigo yo me fui con mi hermano y con mi amiga y ya pues dije no me van a marcar porque yo siempre tenía una mala suerte para que las personas me marquen no sé no me marcaban no total que que esté bueno ni siquiera se me acercaban los muchachos nunca se me acercaban los muchachos cuando yo salí a algún lugar no se me acercaban los muchachos no sé por qué yo creo que estoy estoy muy fea pues no se me acercaban total de que pasó una semana de ese día fue un sábado de un sábado y pasó una semana bueno menos de una semana y me mandó mensaje dan y ya me dice oye qué tal parece si hacemos algo que si vamos a un cafecito y decimos vamos y aquí por cerca de donde yo vivía estaba un café que se llamaba la charla les digo estaba porque ya lo quitaron y pusieron una tienda de novias de novias y de vestidos de novias y pues ya nos quedamos de ver y total de que me dijo el dan oye este fíjate que me quedé de ver con rayito si quieres rayito no por la muchacha que conocí en las albercas en serio sí sí me dio su número y todo apos donde se quedaron de ver no pues que en tal lado ni siquiera conocía donde donde era yo no manches y porque te citó hasta allá vamos porque por ahí cercas vive hijo de su madre dije no dan no pues sabe a ver cómo nos va porque no la morrilla es como de feria porque vivía acá cerca de la colonia americana total de que ahí venimos no llegamos me senté ahí llegamos al café nos pasamos agarramos una una mesita que no estuviera ni tan ni tan adentro ni tampoco tan cerca de la salida estaba en la terracita en la terracita entonces este total de que le mandó mensaje a dan que iba llegando le dejar de cabo yo salgo por ella como es porque yo no me acordaba la vi pero no me acordaba bien cómo era no pues es así así asado a total de que no sé también como supen caliente que era ella salí y iba llegando le dije rayito sí la tomé de la mano y ahí vamos para adentro hola yo soy david hola yo soy david se sacó de onda porque en vez de recibir la edad lo recibí jajaja total de que la tomé de la mano y vamos acá dentro está mi carnal ella me llevó de la mano hacia allá adentro ya nos sentamos y empezamos a platicar a que se dedica a que me dedicaba que hacíamos todo el rollo total hobbies y la plática se basó pues casi la mayoría del tiempo entre nosotros dos porque dan casi no hablaba pero así como contar de cosas de juego si hablaba él pero así cuando decíamos cosas de carros o que platicamos cosas entre tú y yo que nos gustaban es que tenemos muchas cosas afines rey tú y yo desde aquel entonces entonces este pues yo creo que desde ahí creció una como un interés creció como un interés y total de que terminamos no sé de platicar llegó la hora de que se iba a ir a su casa llegaron por ella no me llevaron así nosotros la trajimos nos despedimos y así quedó y como la semana otra vez me vuelve a mandar mensaje de que si volvíamos a salir de que si hay que salir y esa vez fuimos a un baresito que se llamaba partenón el partenón que porque supuestamente supuestamente iba a estar plástico es una de las bandas más representativas aquí de guadalajara y yo creo que ahí nos unimos más no porque si estaba retacadísimo el lugar si había varios integrantes de plástico había unos en lo que era la zona vip y estaba están listeando y están listando pero no iban a tocar sin otras varias pero total de que yo quise ir al baño y dije no pues tengo voy al baño me exististe y pues como estaba bien atascado el lugar que estaba atascado el baño también obviamente y me tardé verdad se tardó y era en bajar unas escaleras porque estamos en la planta de alta bajar unas escaleras para ir al baño de mujeres y como me tardé mucho pues david fue a buscarme y en serio yo siempre lo digo yo lo sentí así como de película de esas de amor cuando se van bajando la persona el vato o la ruca pero lleva subiendo yo le iba bajando y nos volteamos a ver así dije aquí me tiene que besar porque a mí desde el primer momento que yo vi a david me llamó muchísimo la atención cuando platicamos dije no manches no manches este hombre tiene que ser para mí y ya ahí en ese bar dije no aquí nos vamos a besar nos vamos a besar pero no nada más me agarró la mano me dijo estás bien digo sí no es que hay mucha gente ah bueno ya me agarró la mano y nos fuimos otra vez a donde estábamos con todos con dan y con los compas que íbamos en esa vez nos despedimos porque me trajeron hasta mi casa y esa vez david me dijo ya cuando nos íbamos a despedir porque ya sentí ya sentía ya sentía que pues me gustaba que me gustaba entonces qué amor la abracé y le dije redito le di un beso aquí en la mejilla dije yo te quiero para mi hermano y la dejé y ya en mi cerebro dije para tu hermana yo me quiero para ti y es que yo tenía una relación en ese momento una relación y cuando por eso no podía hacer nada yo no sabía que david en una relación yo no me dijo no le dije no le dije pero no pasó nada no nada ni un beso y eso es en serio lo más sagrado que tenemos en este mundo que es nuestros hijos que nunca nunca pasó nada total de que sí quedó esa vez hubo una tercera cita para poner una cita salida de compas tercera y cuarta cita no tercero nada más tercera y también me dan quedó de verse con ella y me dice oye sabes qué onda yo no voy a poder ir ve tú ni por qué te comprometes para ir con rayo y no vas a ir tú loco si esa es la que ves que fuimos al óxido pero ya bueno esa fue la tercera y luego la cuarta entonces fue la cuarta vez cuando íbamos a ir al cine vamos a ver una película y yo ya estaba arregladita porque iba a ser en la noche como a las ocho sabadito como a las ocho más o menos entonces yo estaba arreglada hasta me acuerdo que me había planchado mi cabello hasta tacones traía lo que ahorita no hago eso es en ese entonces traía una mancha y hasta un pantaloncito bien pegadito acá pero se lo perdió david y ya faltaban cinco minutos y a mí siempre me ha gustado que las personas sean puntuales y david no es puntual eso sí nunca fue puntual porque pues es que nunca fue ni no ni lo es todavía mejor ahorita sí trato de ser más tratas tratas pero con compromisos que sí son importantes por ejemplo cuando tenemos invitados todo eso trato de ser lo más puntual que se pueda pero con la neta y esto sí es sino para una cosa muy irresponsable de mi parte con mis novias con las que tuve que no fueron muchas siempre fue muy impuntual porque pues mi trabajo siempre me exige más siempre nunca no tengo yo un horario de trabajo nunca hemos tenido un horario de trabajo hasta que se termina lo que tenemos que hacer se terminó el trabajo si terminó a las 3 ya se terminó y si terminó a las 7 ya se terminó entonces no tenía yo una un horario entonces si me quedaba de ver por ejemplo con él a las a las 7 llegaba hasta las 8 y media lo que tuve que aguantar bueno total x este ya le marqué hoy ya vienes ya te estoy esperando y desde que me contestó y yo lo noté ya raro porque me contestó así como que dije ya pasó algo y ya me empezó a decir que no iba a poder venir porque no iba a poder salir conmigo que porque tenía que ir por unos primos sabe a dónde y que tiene aquí por el puesto de la panadería total que dije oye pero es que porque no me avisaste desde con tiempo fíjate faltan cinco minutos y yo pensé que si vas a venir ya te estaba esperando y de tal que estaba bien nervioso estaba bien nervioso y platícales porque estás nervioso pues porque me pusieron cola ese día o sea lo que echaron la persona no me cachó no me cachó como que ya sentía como que ya sentía que me ha puesto de acuerdo con alguien que iba a salir que iba a ser acá otras cosas y no y no y yo te acompaño y que yo voy y que la fregada para qué va si yo ya me quedé no 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 yo voy yo te acompaño total de que se me pegó como lapa y no la puede dejar no la pude dejar no la pude dejar y tuve que cancelar el rayo así como dice ellas como diez minutos antes de la cita y le colgué le colgué y bueno david tuvo que que quisiste tomar con tu celular pues aquella se puso bien roñosos que qué pedo y que sabe que que la fregada y como novio tóxico yo verdad que que abra el celular no confías en mí que soy que o si también no yo que me quedaba de ver total de que que abre el celular pero explica es que tu relación ya no está no mi relación ya era una relación súper tóxica súper enfermiza eran puros problemas ya tenemos como un año de puros problemas no 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 una cosa fea una cosa fea que llevaron ya a la bronca más gruesa tuve que acabó mi celular perdí el número de rayo tenía vergüenza ya no le mandé mensaje ni nada ella también se enojó conmigo total de que para esto tardamos un año más verdad un año más yo me metí otro año ya así bien embroncado para todo eran celos para todo eran problemas me tenía una vida bien bien horrible me ha habido horrible 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 carencias de todo tanto de cariño como de todo de todos económicamente me iba bien mal estaba endrogado hasta con el señor de la tienda le debía a todas las tiendas sabidas y por haber de qué de guadalajara sin de verle debía el copa y la electra todo le debía le debía en donde pero no debía mis calzones en serio neta 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 está un ducto una una cómo se puede decir sí 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 una para cuando terminas una relación de esa relación horrible horrible total de que ni terminamos me abandonó esa persona me agarró una depresión bien horrible que hasta me andaba dando ya me ando entregando los guadalajos a san pedro no total de que te andas dando choco crispis si ya no las cosas que no debía total de que pues mi hermano me vio que estaba súper mal y el médico porque no las con rayo para esto había pasado ya un año porque no más con rayo es que no tengo su número pero yo lo tengo todavía total de que me lo pasó le mandé mensaje le puse cómo te puse mi amor te acuerdas de mí y yo sí sí me acuerdo tenés en tenés mi número no ya había cambiado de número todo está bien creo que si habías cambiado de número tú sí porque yo no lo tenía registrado no me aparecía el puro número y yo sí sí me acuerdo pero no me acordaba y ya empezamos a platicar en mensajitos y es como de esas veces que tú sientes o sea yo ya intuía que eras tú porque pues obviamente yo no tenía amigos yo no tenía pretendientes me entiendes y cómo no ibas a tener pretendientes amor no manches eso está trágica historia y total de que pues empezamos a hablar me dice voy a marcarte para que para que escuches mi voz y te acuerdes bien quién soy y ya me marcó y ya dije no sí eres david y hablábamos 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 y te también dice hay que vernos y le dije sí y pusimos una fecha fue un miércoles que le dije a simona que serán hay que vernos el miércoles y ya llegó el día del miércoles y yo dije me la voy a sacar me la voy a sacar hasta que se le quita el perro y cierta lo que yo sentí y que me habla no como a la como a la hora más o menos como a la hora y oye nos vamos a ver y yo no no es que no no voy a poder tengo un compromiso y se me ha olvidado decirte me dice si quieres si quieres no no me dijo así le dije si quieres nos vemos dentro de una semana y me dice sí estoy en total de que pasó toda la semana dije no venía pasar de ver agüita y no va a venir y ándale que si nos vemos nos vemos allá pero para esto no dejamos de mandar los mensajes vamos a mandar los mensajes y ya pues entre mensajes y audios y todo eso amor no había entre mensajes y llamadas y eso pues le empecé a contar un poquito de mi trágica historia que he vivido pues con esa persona que no 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 hablábamos de eso no 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 nos preguntaban de cómo estás qué estás haciendo qué tal tu día y así o sea cosas así es cierto hasta hasta el día hasta el día que nos vimos allá en estación de españa ya por el south porque antes vivía por allá este ya nos abrazamos y ya íbamos caminando los dos y ahí empezamos a practicar llegó como a las 8 7 8 como las como las 6 más o menos como las 6 de la tarde y se fue hasta las 2 hasta la 1 de la mañana hasta la 1 de la mañana nos la pasamos platicando desde que llegó todo 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 y me platicó la historia que pasó y ya para hacerse hasta larga me dijo si te beso pero me deja le empecé a decir sabes que una de las cosas me gusta tener una relación pero que fuera así a mí me gusta que las cosas sean así me gusta hacer esto me gusta hacer esto y a ti que te gusta y empezamos a poner todo sobre la mesa de de lo que nos gustaba a lo que no nos gustaba de las historias lo que nos pasó todo 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 nos platicamos todos nos platicamos los problemas que tiene reíto con sus papás en ese entonces porque no vivía con sus papás vive con una amiga y todos nos soltamos yo como me esté vientas simón y tú no pues yo también y le dije mira rayo antes de irme te voy a dar un beso pero si te doy ese beso jamás jamás te voy a volver a dejar y se lo di y te lo he cumplido ¿no? si se me lo he cumplido primeramente gracias a dios que nos ha dejado estar vamos a chillar amor que nos ha dejado estar ya casi 18 años juntos amor ¿verdad? y pues a él la llevamos a él la llevamos con muchos problemitas pero con mucho amor más que nada si y así bueno como nos conocimos David y yo si y como nos enamoramos fue ese día como nos comento ese día la besé y todos los días yo me enamoré desde la primera vez que te enviamos si ya se todos los días todos los días sin falta todos los días iba a su casa solamente los días que por ejemplo que tenía exámenes en la universidad en aquel entonces que tenía compromisos que en la escuela que con la familia cosas así pues no nos veíamos o en sus vacaciones que se va a teacapan que me dejaba como un mes ay hijo de su madre así es mentiroso ¿es en serio? te dejaba como 15 días amor pues para mí era como un año ya te cuentaste todos los días todos los días nos hacíamos cartas la poníamos martes 13 de abril ay es cierto miércoles 15 así y regresando de vacaciones nos las entregábamos y ya y platicábamos todo eso que pasaba y todavía tengo esa es más vamos a ponerle ¿quieren ver esas cartitas? ¿quieren que se las leyamos? leyamos ¿cómo se dice? leyamos leyamos le damos las le damos ¿quieren que le damos esas cartitas? ahí las tenemos las tenemos sí pongan ahí en los comentarios si les gustaría ser chismoso sí porque también las cartitas acá exóticas digo eróticas 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 bueno vamos para la segunda pregunta amor ¿cuántos hijos tienen? tenemos dos dos hijos uno de 23 y otro de 13 ah bueno ahí también me anclamos a esta ¿no? ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? uno se llama David David y otro se llama Sadrack Sadrack Dan Sadrack en honor a la persona que nos unió ¿sí? sí y tiene el más chico tiene 13 años y el grande tiene 23 ay pero deja les digo algo muchas personas van a pensar que porque no quisimos tener más hijos a lo mejor pero no a mí este ya de este último hijo que tuve sí me ha estado costando me costó muchísimo trabajo embarazarme ¿te acuerdas amor? sí tuvimos que entrar a tratamiento para poderme embarazar entonces nunca nos hemos cuidado nunca nunca van a pensar a lo mejor que nos cuidamos no nunca nos cuidamos fuimos irresponsables siempre pero pues bueno solamente Dios sabe por qué Dios sabe por qué nos han mandado más hijos ¿verdad? y dice ¿qué recuerdan de su boda? híjoles esa pregunta está muy bonita bueno para contexto sí nos casamos 10 años después de que empezamos a andar ¿verdad? sí teníamos ya 10 años de estar juntos porque vivimos en unión libre ajá entonces el contexto es la trágica historia pero nos casamos después de 10 años y lo que más recuerdo de esa de nuestra boda fue ah ya me acordé para mí para mí lo más perro rayito es bien raro cuando se maquilla súper raro entonces tenía que ir a recogerla en su casa porque ahí la iban a maquillar se iba a cambiar y todo pues sus hermanas fueron nuestras ¿cómo se llama? damas de honor nuestras damas de amor de honor de amor de amor ando todo nervioso ¿por qué eso es nervioso? ¿qué es lo mismo? sus hermanas fueron sus damas de honor y su mamá y conmigo fueron mi hermano dos compitas y nuestros hijos ¿verdad? sí sí nuestros hijos total de que era bien temprano era como las 10 de la mañana y yo estaba pero súper nervioso súper nervioso no todos los días se casa uno ¿verdad? y me llevaron aquí primero es con el amor de su vida primero es con el amor de su vida me llevaron por cierto por aquí cerca ¿cómo se llama aquí la...? al black ship al black ship pero de aquí ¿cómo se llama este...? libertad 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 black ship de acá de libertad y me empezaron a meter unas chelas total de que yo cuando llegué aquí a casa de rayo este... eran como las 10 eran como las 12 del día ya cuando llegué eran como las 12 del día por eso te digo me aventé como dos horas pisteando ahí en el black ship cuando llegué y veo que baja rayo hijo de su madre hijo de su madre nunca había visto tan hermosa en mi vida nunca había visto tan hermosa me acuerdo que la abracé y le dije te ves hermosa y la besé y que me agarre llorando sí ay no sí fue un recuerdo muy bonito eso ¿y para ti? para mí son dos uno cuando me viste el anillo que eran los estos ah sí los ring pop los ring pop ah ya 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 porque fueron dos anillos los que nos dimos estos que traemos ahorita que estos son los de verdad ajá que ahorita les ponemos unas tomas épicas para que nos vean y los ring pop y los ring pop que fueron así como la representación ¿no? y todos se quedaron así también Chava Chava que es uno de mis más mejores amigos sí también estuve ahí precedente le mando una abrazota te quedo un chingo sí yo sentí bien perro porque pues yo nunca es muy raro que llore mi mamá ajá es muy raro que llore mi mamá y me acuerdo que dijo tu abuela está muy orgullosa donde sea que esté porque pues mi abuela en ese entonces pues ya había fallecido ajá y ya no estaba con nosotros el único que quedaba era mi abuelito y yo la escuchaba lo que decía hija que bueno que cumpliste este sueño porque pues sí yo creo que para los papás de antes como que es muy importante eso ¿no? de que te casaras por las leyes bien ¿no? ajá o ante la iglesia o ante lo que tú creyeras para los papás siempre es algo como muy importante también más para mis papás entonces pues yo sentí bien chido yo sentí bien chido y pues obviamente pues estar con el amor de mi vida es el recuerdo más hermoso que tengo de poder gracias a Dios haber compartido eso que yo no me quería casar yo mejor yo le decía hay que irnos a la playa hay que irnos a la playa ya hacemos un despapallo y ya nos casamos pero bueno se lo agradezco porque sí es un recuerdo bonito todo 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 ese día todo ese día y pues ¿todo el día? sí después de ahí nos fuimos con uno que aunque no se disfruta tanto porque andas de un lado para otro me está teniendo los invitados estábamos comiendo y la comida ya estaba bien fría ay no pero bueno son este gajes del del evento sí anécdotas anécdotas bueno al final terminamos con unos compas en un estudio de grabación de los rucos de la terraza ahí coméntenos que los conocen los rucos de la terraza que es una banda también de aquí de Guadalajara ay un poquito controversiales como se le llaman hardcore pero bueno pero bueno nos la pasamos súper chida súper chidísimo y la verdad fue una fiesta sencilla muy sencilla porque solamente nos casamos por el civil fue ahí mismo la ceremonia de lo civil y hay una fiesta y el pachangón el pachangón ahí que por cierto qué comida tan buena ay muy rica comida mexicana muy muy buena sí su papá se enamoró de la comida sí dice ¿cómo le pediste matrimonio a Rayito? ¿y en cuánto tiempo de relación? ay qué bonita pregunta híjoles eso está bien perrísimo sí teníamos como tres meses ¿no? fue en febrero empezamos en agosto agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero seis meses seis meses teníamos saliendo seis meses pero que desde el tercer mes ya casi vivíamos juntos ¿no? ya casi vivíamos juntos o sea yo me quedaba a veces a escondidas en casa de rayo que por cierto saludos a veras esa vez que nos encontró siempre recalca esa esa vez que nos encontró nos encontró pónganle ahí hashtag ¿quieren saber esa historia? eh hashtag la historia de mi sueño ¿cómo le ponemos? del reencuentro del encuentro el encuentro ay no no, de dónde se las contamos no, no ¿la dejamos así? ok total de que este ya vivíamos este como quien dice juntos porque me quedaba pues casi todo el fin de semana y se venía para acá conmigo o me quedaba todo el fin de semana aquí ¿verdad? a escondidas y este ¿qué más? ese fue el rollo ya bueno pasaron seis meses y pues David me me pidió matrimonio sí fue una cosa bien botana porque pues yo no sé bueno yo no sabía hacer de comer en ese entonces yo ahorita ya me defiendo un poquito más y le dije a mi hermana porque mi mamá se tuvo que ir en ese entonces no me acuerdo a dónde salió una congregación congregación de la iglesia algo así me acuerdo a Zacatecas o no sé dónde ándale a Zacatecas si es cierto y le dije a mi hermana oye Rebe sabes hacer total tal comida ¿verdad? yo sí me acuerdo que era era pescado empanizado con verduras y arroz y arroz y arroz ese es cierto y sabes hacer esto porque yo sabía que a Rayito le gustaba ¿sí? ah total de que ay yo confié en esta morra igual que una cosa horrible toda la comida en vez de haberlo comprado ¿verdad? dale a Dios yo sí me lo compré estaba muy verde en aquel entonces yo estaba muy verde pues tenías 24 años amor yo tenía 21 y David 24 entonces no estaba tan verde estaba medio tarugo estabas medio menso total de que de que no sé si de comer Rebeca y ¿qué te estaba dando de tomar? vino tinto vino tinto cierto a mí ni el vino tinto me gusta yo no sé por qué compré eso yo no sé por qué se te ocurrió eso total de que en una copa de esas de vino le puse el anillo de compromiso total de que ahí estábamos cotorreando y le dije a Rayito ya cuando vi que estaba ya tomando el vino le dije ¿te quieres casar conmigo? en la cocina de mi casa en la cocina de mi casa y ella ¿en serio? sí tómale el vino que le tomo el vino porque le quedaba poquito y que lo alcanza a ver y que lo saca y se agarró llorando y me abrazó me dijo que sí que sí se quería casar conmigo estaba bien emocionada vamos a decirle a mis papás vamos a decirle a mis papás total de que nos citamos nos citamos con tus papás para eso les dijimos pero eso es parte de la trágica historia ahí vamos allá ahí comienza todo y ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿quién es el más alburero de los dos? rayo ella con toda mi alburera ¿cómo no? con toda mi alburera ¿cómo no? no porque te da vergüenza yo no soy tan alburera bebé sí con toda mi alburera está hasta con esta dice ¿qué estatura tienen ambos y qué talla de zapato son? uy yo estoy bien chafarra yo mido una 54 y yo una 76 y mi talla de zapato es 4 y yo soy del 8 y medio 8 y medio está más poquito más alto dice ¿rayo es igual de tóxica o es pura actuación? es bien tóxica es bien tóxica desde desde que empezamos de novios ha sido bien tóxica cuando éramos novios no era tóxica cuando empecé a conocer todas las rucas que tenía David porque a una no se le ocurrió ir hasta la panadería a seguir platicando con él diciendo que yo ya era su novia le dije ¿qué está haciendo esta hija aquí? era mi amiga amor era mi amiguita y me llevó no me importa me llevó un peluche y hasta le llevaba un chango y me llevó un changuito y le digo es que amor yo sí se la corrí yo sí se la corrí sí la corrí ¿conmigo o no? ay que sé tanto que usted oiga vayas de su casa ¿me dijeron a mí todo ello o yo? y pues yo sí me dejaron de hablar y ya después yo mismo les dije ¿saben qué onda? no ya no me hablan porque mi mi chica es bien bien celosa bien enojona pues sí o tú que no me andabas viendo que me hablaran a mí vatos mi amor pero pues yo no les hablaba con ninguna fan de nada nomás éramos amigos ah pues entonces ahorita que me hablen los vatos le voy a decir no les hablo con ninguna fan de nada son mis amigos ¿eh? ¿qué quiere que te hablen? yo no soy celoso ajá total de que de que pues así pasó sí soy tóxica ¿y qué? sí sí es bien tóxica sí es bien tóxica bien celosa y ay duró una racha de revisarme el celular pero ¿por qué? porque también una amiga me saludó no una no varia oigan yo me acabo no les voy a contar ¿quieres que te queme? te va a quemar me acabo yo de aliviar del hijo más pequeño de este sadrack tenía el niño como 3-4 meses y yo estaba en la computadora y yo veía que David estaba jajajajijiji en el cuarto de su hermano y dije bueno este que trae porque está mucho jajajajijiji ¿no? y que me meto a su facebook porque no soy estúpida tendré la cara pero estúpida no soy y entonces que me meto a su facebook porque yo lo tenía anclado a mi computadora y que veo que estás platicando con una perra vieja ¿verdad? una perra mocosa como de 18 19 años y ay no sí ay me voy a poner de acuerdo para salir contigo y con todos los demás y que le hablo a ver ¿por qué estás hablando con esta perra vieja? no no todavía me dijo que no le digo ahí está la perra conversación le digo ahí está la perra conversación pero no estaba pero ¿por qué? pero ¿por qué la estabas invitando a salir? pero era con todos los amigos pero ¿por qué la estabas invitando a salir? pero ¿por qué la estabas invitando a salir? ¿por qué me vas a llevar a mí? ¿por qué a mí me vas a llevar a mí? ¿eh? porque está capaz de limpiar ¿y qué tiene? ¿qué tiene? tiene que me haya acabado de limpiar ¿eh? eso ya pasó de ti no le haces no le haces para qué estás diciendo para qué estás diciendo que soy tóxica amor amor soy tóxica por eso pero tú me das el pie yo me das el pie a que yo sea así dame por eso empecé a desconfiar yo cuando era tu novio no desconfié pero no hacía nada malo bebé ¿la estabas invitando a salir? ¿cómo que no era nada malo? hágale pues ya ya vamos con la traje qué historia pues ya empícele dame un beso dame un beso dámelo dámelo ya pasaron 20 años de eso no le haces yo me sigo acordando me sigo acordando y me da mucho coraje ya pues estaba yo estaba en maduro mi vida ya ¿eh? ¿a quién más quiero en esta vida? pues sabe ¿a quién más quiero? a tu culo yo creo amor ya ya cálmate cálmate nada puedes cuéntale bueno todo comienza comienza todo comienza todo comienza ese día que si nos citamos con los papás de rayito aquí cerquita aquí cerquititita había un restaurante que se llamaba el círculo francés que todavía existe el círculo francés pero ya no es restaurante ¿verdad? entonces nos citamos aquí en este restaurante rayo me dio varios consejos para para que se pongan me aceptaran ah que déjenme decirles yo desde como el fue en agosto el 7 de octubre noviembre como el tercer mes yo luego les presenté a David a mis papás como mi novio oficial fue una fiesta de los 15 años de mi hermana de Francia ¿te acuerdas? y te traje aquí a la fiesta y se los presenté como mi novio oficial entonces fue en febrero cuando ya me propusiste en matrimonio y vino a hablar a este David con mis papás aquí al círculo francés ya le pasé unos tips como dice y ya pues todo salió bien sí porque en aquel entonces ay mi suegro era una persona muy muy difícil para de un carácter muy 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 difícil entonces entonces Rayo me dio unos tips para que lo sorprendiera yo entonces me dice ¿sabes qué anda? cuando vayas a pedir algo de tomar pídete un tequila de herradura reposado doble y ya le dije oye pues a lo que vengo es esto quiero pedirle a Rayito como mi esposa y se quedó así permiso para casarme con su hija se quedó así ¿y cuándo? le dije no pues ya más pronto que se pueda le dije ¿qué tal si le parece si nos casamos en abril te había dicho o cuándo fue no me acuerdo en seis meses creo que le dijiste no 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 era rápido era rápido y él me dijo no 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 es muy pronto es muy pronto ¿por qué nos esperan a tal fecha que fue para esos seis meses? ah sí creo que en abril nos queremos casar para nuestro cumpleaños y me dice no 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 es muy pronto cásense hasta tal fecha ah pues está bien le dije está bien pues no es tanto tiempo a lo mejor tiene razón el señor porque como les digo estábamos chicos estábamos muy maduros estábamos muy verdes yo tenía 21 años yo tenía 21 años y 24 y estábamos muy 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 verdes total de que me puso tal fecha ah está bien le dije mientras vamos arreglando los papeles y todos los trámites que se tienen que hacer para lo de la boda del civil total de que yo pasaron unos días y le dije a mi hermano que era con el que trabajaba en la panadería dije oye bro voy a descansar tal y tal y tal día porque quiero ir a arreglar lo de la lo de las pláticas las pláticas lo de los análisis de sangre y lo de lo que se va a ocupar en el en el civil ah está bien carnal total de que llegué me senté aquí afuera creo que el segundo día ¿no? porque me había visto una vez que estaba allá afuera en tres semanas y el segundo día estaba ahí sentadito esperando a rayo porque íbamos a ir ya al civil a programarlo de las pláticas algo así ¿verdad? y ándale que llegue en la camioneta y me ve pero así con una cara así y así y me dice ¿qué pasó? ¿qué está haciendo usted aquí? pues estoy esperando a rayo ¿y para qué lo está esperando? porque vamos a ir al registro civil y vamos a ir por no, súbete pues es que estoy esperando a rayo no, súbete súbete ¿para qué? súbete y que me secuestra el vato mi papá que me secuestra oh sí en ese entonces era un vato para mí que me secuestra y súbete y cierre las puertas me vas a llevar ahorita donde supuestamente trabajas ya te investigué y que sabe qué que estás casado y que no hombre un montón de cosas un montón de cosas y llévame porque vamos a ir a hablar y a ver si es cierto que ahí trabajas a mí se me hace que eres un un ¿cómo me dijo? pues en pocas palabras que yo era un lacro un lacro un lacro un lacro un lacro que no servía para nada y la fregada total de que pues ahí lo voy porque no sabía exactamente dónde era y en el transcurso iba pues amedrentándome así porque sí fue un secuestro fue un secuestro lo que hizo tu papá lo puedo demandar ahorita lo meto al bote no tienes pruebas no es cierto lo quiero mucho ahorita mi suero total de que llegamos hasta la panadería y empiezo a preguntar oiga el encargado el dueño de aquí y ya sale mi carnal no pues yo soy el encargado oiga ¿usted conoce a este muchacho? pues si es mi carnal ah porque me está diciendo que él trabaja aquí que sabe qué que la fregada total de que ya se mi carnal no pues Simón sí trabaja pero él me pidió permiso para ir a hablarlo de las pláticas del matrimonio y bla 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 y la fregada ah bueno está bien ya llega y me agarra pero para ese en ese lapso de tiempo que pasó fue como una hora yo salí porque ya David me estaba esperando salí y pues no lo vi no lo vi porque ella me había dicho que ya había llegado que ya me estaba esperando allí me había mandado mensaje y pues dije ahí voy y este ya bajé y no estaba y marque y marque y el celular apagado el celular apagado y dije no manches ¿qué pasó? y pues yo me preocupé total que pasó como una hora y media que fue el lanzo de todo lo que pasó y ya me marcó me dice rayo le dije rayo tu papá me trajo hasta la panadería que porque no confiaba en mí que porque supuestamente ella me había investigado que yo estaba casado y que sabe qué que yo era uno nadie y me puso me puso un ultimátum me dijo que no me voy a casar contigo hasta que no porque me preguntó que cuánto ganaba pues yo le dije lo que ganaba en aquel entonces que pues la verdad era poquito era muy poquito eran como ¿cuánto era mi amor? 1500 a la semana como 6000 pesos al mes más al mes como 6000 pesos al mes si era poquito pero pues si la podía mantener con esa feria o sea yo nunca nunca he vivido con una vida de lujos a lo mejor en aquel entonces el papá de rayito si podía darle una solvencia con un micachida pero yo loco con lo que ganaba la podía mantener bien y no me dijo no tiene que usted ganar tanto tanto era un dineradal le dije pues no 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 sé no 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 pues busca ver cómo le hace para ganar tanto dinero y no vaya hoy con rayo no vaya con rayo esperes hasta mañana y no le hables no le hables yo voy a hablar con ella no y no le voy a decir lo que pasó porque si no se va a enojar conmigo no le voy a decir lo que pasó porque si no se va a enojar conmigo y le dije está bien y en cuanto arrancó dije ya me voy a hacer lo que tú quieres que me aparco a rayo y yo voy a rayo ¿sabes qué onda? así 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 pasó y tu mamá me dijo esto y esto y esto otro y ¿sabes qué onda? ya no me voy a casar se queda así rayo ¿cómo? no me voy a casar te vas a venir conmigo si me quieres te vas a venir conmigo le dije quise hacer las cosas por las buenas no quiso tu papá le dije hasta me dio un levantón le dije le dije y no no vamos a hacer las cosas como él quiere le dije está acostumbrado que se hagan las cosas como él quiere pero conmigo se la va a pelar así le dije le dije te vas a ir conmigo si me quieres y si no ahí la dejamos y se quedó un rato así pensando me dice ¿y cuándo quieres que me vaya? ahorita voy por ti no no vengas por mí ahorita le dije me dice era como un miércoles ven conmigo hasta el viernes le dije pues hasta el viernes te veo y le cuelgué estaba bien emperradísimo estaba bien emperradísimo porque yo no soy una persona violenta ni que me gustan agarrarme a fregadasos pero eso que hizo la neta no se le hubiera fiado a otra persona neta 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 eso que hizo se pasó de lanza se pasó de lanza hasta llevaba un compa con él que después me lo hice mi compa que me decía o te vas a dar un tiro con él ahorita que sea que es boxeador y que sabe que es Simón le dije a Simón pero a mí no me tiembla le digo pero ¿qué vamos a hacer o qué? no llévame a la panadería y que sabe qué me iba medrentando el vato machín total de que ¿tu papá? pues sí su papá pero en ese rato me daba coraje total de que perdón así es cierto amor perdón me iba medrentando tu papá y este total de que así pasó llega el día llega el día pues yo ya tenía mis cosas que no fueron muchas las que me llevé fueron unos cuantos cambios de ropa todo lo había dejado aquí donde pues en mi cuarto ¿no? y me fui no le dije a mi mamá no le dije a nadie a nadie que me iba a ir así me fui y pues ahí empezó el calvario porque pensamos que se iban a calmar las cosas y no fue peor se puso peor el peor este yo quería venir a visitar a mi mamá y un día vine a visitarla ¿te acuerdas? fue un sábado vine a visitarla porque quería comer con ella ¿se acuerdan? ¿como al mes o cuánto? no, no, no en caliente ¿verdad? sí, como un mes pasó vine a visitarla y ya yo estaba sentada en los sillones esperando que pues estuviera la comida y que me ve mi papá hombre no me hubiera visto entonces se le hizo la cara como de diablo y empezaba a decirle a mi mamá que por qué estaba yo ahí que qué estaba haciendo esta pu en la casa y es que les digo a los papás de antes este si no salías casada pues eras una cualquiera y mi papá es de esas personas total de que pues empezó yo escuché y pues yo me acerqué dije ¿qué pasó? y mi papá que me dice ¿qué estás haciendo aquí hija? tu tal por cual nos hicimos de palabras me le puse al brinco en ese tiempo pues como mi papá tiene diabetes este le acababan de amputar una pierna porque la perdió por la misma porque no se cuidó por el mismo diabetes este la perdió le acababan de operar tenía poquito y nos hicimos de palabras yo me le puse al brinco y le dije tú te vas a morir como cuando me acuerdo te vas a morir como un perro eso es lo que quieres es quedarte solo como un perro sin que nadie te cuide total de que me corrió y ya no me dejó ver a mi familia yo ya no me podía parar en mi casa no era bien recibida este y pues si fue algo bien difícil porque pues yo no podía ver a mi mamá no podía ver a mis hermanos ¿te acuerdas? yo los quería ver estaba en mi cumpleaños yo sola a veces pues nada más cuando a vis pues pero pues siempre hace falta la mamá o me enfermaba me enfermaba y yo decía ay mamá quiero a mi mamá quiero a mi mamá y yo le decía Rayito habla habla con tu mamá pues si hablaba con mi mamá pero pues no es lo mismo no es lo mismo estar hablando por teléfono a venir que te abrace que hija ¿cómo estás? o verla simplemente verla sentirla no es lo mismo y es lo que yo le digo a David o sea tú tienes la fortuna de todos los días convivir con tu mamá y yo no yo no pues cada quien vive por su lado y eso se me hizo bien difícil a mí porque pues yo quería ver a mis hermanos y los tenía que ver escondidas como si yo como si yo fuera mala nos citábamos que en el cine o que en algún restaurante para podernos ver fue una cosa bien desgastante todavía me acuerdo que en ese tiempo pues a una de mis hermanas la operaron de urgencia de una de la rodilla o algo así no me acuerdo bien y yo me me tenía que dar para ver si no estaba mi papá para yo poderla visitar entonces sí es algo bien difícil fue algo bien difícil que yo les voy a ser sinceras mucho tiempo le guardé rencor a mi papá no no lo quería pero dije bueno si él lo hiciera porque me quería porque pues soy su hija la más grande y pues quería lo mejor para mí y hasta ahorita lo comprendí hace poco lo comprendí ya no le guardo rencor Dios sabe porque hace las cosas y yo lo perdono de todo lo que me hizo sí tuvo errores mi suegro pues como todos los papás cometemos errores porque queremos lo mejor para los hijos pero llegó el momento en que ya me abrió ya me abrió las puertas de la casa salió embarazada salió embarazada rayito y yo siempre le decía regresa a tu casa ve con tus papás termina de estudiar porque se salió de la casa y dejó el estudio pues ya mis papás no me querían apoyar con nada termina de estudiar amor y para eso ya estaba yo un poquito más maduro ya no era el tonto ese que andaba cagando el basto verdad mi amor ajá ya ya quieres componerle sí amor pues sí sí estaba maduro estaba maduro y estaba acostumbrado es que todos somos maduros en una parte de nuestra vida estaba acostumbrado a ser tarugada la neta la neta lo acepto y entiendo que seas tan tóxica ay oh my god bueno total de que de que ya parece entonces teníamos que cuánto habían pasado seis años seis años seis años de que Radito no se paraba en su casa para nada porque yo no soy una persona como les acabo de comentar hace rato yo no soy una persona que me gusta estar peleando que me gusta estar en conflictos que me gusta estar en problemas sí se enoja pero luego luego David es de esas personas que no les voy a dar rencor a nadie a nadie y aunque la otra persona haya tenido la culpa David siempre va y le salga así me la hagan a mí así me la hagan a mí y le hagan a buscar David es así y yo soy lo contrario a David a mí si me la hacen esa persona ya no le hablo ya no le hablo a mí no me gusta tener problemas con nadie yo no me quiero yo prefiero estar sola no tener nada de amigos más que a David y él no y en serio se los digo aquí enfrente de enfrente de la cámara yo no tengo amigos tengo solamente dos amigas dos amigas mujeres que sabes quiénes son y yo digo David prefiero yo estar sola en serio y no tener a nadie porque tú para mí eres mi todo eres mi amigo eres mi esposo eres mi amante eres mi compañero mi confidente todo para mí David es todo yo no necesito a nadie más entonces si pasaron seis años y me embaracé y pues vine a dar la noticia a mis papás y de ahí mi papá me aceptó otra vez me pidió perdón nos pedimos perdón y pues ya desde allí hasta ahorita todo ha sido bien si salió embarazada y le dije rayito en cuanto salió embarazada le dije no creo que mi suegro tenga el corazón tan duro como para que vea rayito embarazada y me la corra le dije ve con tus papás ya se le notaba la pancita no ve con tus papás yo si le decía algo yo si le decía algo a rayitos mi suegro así entonces yo creo que si ya no iba a aguantar entonces no quise pararme dije ahí está su mamá están sus hermanos ellos se van a brincar la mandé solita y con la visión de Dios con afán de que mi plan surgiera y que en cuanto llegues me hablas y llegó platicó con sus papás y me habla bien emocionada mi amor mi amor dice mi papá que vengas dice que vengas ahí voy no me acuerdo de que estaba haciendo deja lo que estaba haciendo vámonos y ahí vengo y ya mi suegro empezó a platicar conmigo que me disculpara que había estado muy mal lo que había hecho que yo no sé cómo le puse un vergazo ese día que me dio el levantón bien perro bien perro y ya no se apura le dije pues usted tiene sus razones de ser así si tenía coraje le dije si tenía coraje pero pues yo no le iba a hacer nada le dije y además vamos olvidándonos de esa madre le dije vámonos olvidándonos de esa tranza y borrón ni cuenta nada ¿qué vamos a hacer? pues me llevo a un bar por aquí pues nos estuvimos pisteando nos hicimos los más mejores compas que pueden existir y hasta ahorita mija claro pues miren este David sabía lo que quería yo sabía lo que quería y eso era lo que importaba este que sabemos que nos amábamos que nuestro amor podía más que todas las adversidades que todo lo que pensaron las demás personas que toda mi familia se puso en cuenta de que yo estuviera contigo hasta mis abuelos y esa fue una parte de mi abuela mi abuela se opuso mucho que yo estuviera con David porque pues David ya era una persona que tenía una relación entonces mi abuela no quería eso para mí porque bueno se repitió la historia con mi mamá mi mamá también elige una persona con mi papá que ya estaba casada entonces mi abuela no quería eso para mí total que pues no si no hubo apoyo pensaba que le iba a pasar que iba a pasar lo mismo pero no David le demostró que no que era diferente y ahí a la abuela y al abuelo que también les decía si abuelito y abuelita mi abuelo que fue con la persona que más platiqué él me decía y con mi abuela no platicaba tanto porque mi abuela era una señora de esas señoras muy reservadas si que no platicaban de hecho ni con mi mamá platicaba cosas siempre es algo que me dice mi mamá no es que tu abuelita no me platicaba ni de esto ni de esto ni de esto si yo le preguntaba cosas no me contestaba o sea pues es de esas personas de antes que no platicaban nada que solamente ella se quedaba sus cosas que si estaba enferma no nos decía muy reservada si me llegaba a decir pero que mi abuelo se hacía diferente si me llegaba a decir que él no creía que yo llegara a ser feliz a rayito y ya ve que si ah mi cabeza de mango chupada no crea en ti pero ya me demostraste que si que si quieres a mi rayitos si y luego ya me decía invíteme una caguama y ya estaba mi viejito yo no tenía noventa y tantos no no se fue como cuando tenía como algunos ochenta y cinco ochenta y seis por ahí si y ya estaba enfermo y ya no la dejaban pistear ándale invíteme una caguama ahí se lo antojaba pobrecito qué hago rayo tráesela tráesela segura sí le traía su caguama carta blanca y nos poníamos nos poníamos a pistear fueron ay unos días bien perros verdad mi amor no llores sí pero gracias a Dios este pues alcanzó a habernos casados y felices sí y felices sí me abrazaba y me decía qué bueno qué bueno que tienes feliz a mis rayitos sí o sea tú no eres igual que aquel o sea que mi papá ay sí pero bueno esa fue la trágica historia esperemos que les haya gustado y pues bueno si tienen unas preguntas este póngalas aquí en los comentarios sí póngalas y con mucho gusto se las seguimos contestando muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video y si quieren saber si quieren que les contemos ese día también que nos cachó mi suegra ahí por nuestra arhuende yo creo que de una noche anterior ¿no? nuestra serenata que le digo la serenata que le digo vale que pena si quieren que les contemos esa historia ya saben pónganle ahí en los comentarios hashtag hashtag la serenata la serenata la serenata la suegra sí no más hashtag la serenata y les contamos ahí la historia la historia porque mi suegra nos cachó nos cachó sí gracias por haber llegado hasta este momento del video en serio lo que les platicamos es de corazón sí en serio que chido pues ya vieron la serenata tenemos muy chido que quieren saber acerca de nuestra historia porque en algún momento dijimos David y yo esta historia tiene que saber las personas tiene que conocer nuestra historia muchas muchas personas muchos amigos que nos han conocido les contamos la historia y había muchachas ¿verdad? de nuestro círculo de amistades que lloraban cuando les platicamos la historia no me puse ay no ay pero sí ha sido muy bonita y muchísimas gracias primeramente a Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí y esperamos que sean muchos años de muchas locuras de muchas aventuras para poderlas contar a todos ustedes sí y el amor existe el amor se puede solamente hay que creer en eso hay que esperarnos no se no se aboracen y con la persona porque la primera persona que les diga cosas bonitas se vayan y crean que se enamoran no un amor es sufrido un amor ay es aguantar es aguantar muchas cosas tantas cosas buenas como cosas malas sí 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 porque eso es parte de crecer sí porque la primera de ay no ya me hizo esto ya me hizo esta cara no el amor hay que aguantarse el amor de verdad el amor de verdad no nomás es una persona la que tiene que aguantar déjenme decir los dos porque así como yo tengo yo tuve mis 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 errores también rayita a veces tiene su carácter bien difícil de que se levanta de malas o no quiere que le hable o no quiere ni que la abrace entonces tiene que entrarle buscando la cara o a veces ella se enoja de cualquier cosa y en vez y yo tengo que buscarle la cara para contentarla porque si hago enojar vale eso o sea tienes que encontrar el modo de la persona tienes que aprender a conocer a tu pareja así como yo sé cuando ya te estás enojado ya sé que tengo que hacer o sea me tengo que esperar a que se te pase el enojado para poder hablar contigo sí y dénse mucho amor sí o sea ámense platiquen siempre platiquen platiquen de todo lo que les gusta lo que no les gusta este qué les hace sentir bien con su pareja qué no les hace sentir bien todo eso todo eso eso los va a hacer crecer como pareja y bueno también pongan ahí en los comentarios ustedes está bien chido tener seguidores que quieran platicar sus historias sí de veras platican sus historias no que vayamos que vayamos y los grabemos oye de veras si son de aquí de Guadalajara algunos seguidores si son de aquí de Guadalajara que nos quieran platicar sus historias los podemos traer aquí con nosotros o ir o ir a su casa si nos invitan ir a su casa o algún parquecito se puede también a algún lugar y platicar la trágica historia de sus vidas sí o el amor o la trágica no o el amor o el amor ah sí la historia de su amor la historia de su amor y son una parejita que ya tienen así años conociéndose y se aman así tanto como nosotros estaría chingoncísimo fíjate que este es un proyecto que ya tenemos desde hace mucho desde que iniciamos los videos acuérdate que siempre hemos estado diciendo eso y en serio pues ya ahorita tenemos más este más jodido el día que el amor llegó a mi puerta sí y se ve chingón nos va a agradecer en los comentarios que quieren que hagamos y si quieren que comencemos con ese proyecto sí sí y pues bueno muchísimas gracias por estar aquí los queremos mucho y nos vemos en un próximo episodio para seguir derramando ya saben ya saben suscríbanse compartan piquen en la campanita para que sigan recibiendo más videos así y ahora sí y nos vemos en un próximo video para seguir derramando lágrimas y risas llevándoles historias trágicas trágicas como esta y más historias locas de David y Rayito y más corajes con Rayito la tóxica oh ya pues no te creas mi amor eso ya pasó hace mucho los queremos mucho amor déjame mi pompi los queremos mucho bye 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 Chau.